El Consejo de Administración pone a disposición de a veces viajes técnicos para los productores, para asistir no solamente a Estados Unidos, sino también a zonas de otras regiones, como son Brasil, que hemos hecho varios viajes, con la intención de poder acercar todos los avances, la tecnología y todo el conocimiento que se pueda incorporar. Y en este caso Nicolás es argentino, está en Estados Unidos, como bien decías, hace muchos años, y sin duda es un referente mundial en cuanto a la ganadería y tenerlo hoy presente para acá es un verdadero lujo para nosotros y realmente estamos muy satisfechos. El tema de capacitación es constante, necesitamos capacitarnos en todo sentido, en todo aspecto, el mundo va avanzando, hay cosas nuevas, se van implementando nuevas tecnologías y tenemos que estar ayornándonos permanentemente. Nosotros somos convencidos de que tenemos que seguir capacitándonos, seguir buscando alternativas y trasladándoselas a nuestros productores también para que puedan tener una producción más eficiente y sin duda que esto es una herramienta de que hoy Nicolás les pueda acercar los avances que se están haciendo y el tratamiento que se está llevando adelante en la parte de ganadería en Estados Unidos, que es una de las principales productoras mundial de carne. Sin duda que para nosotros también el hecho de capacitar a los productores, sabemos que es un trabajo arduo, que lleva mucho tiempo. En agricultura siempre decimos lo mismo, el productor en agricultura se ha tecnificado mucho, aplica mucha tecnología y sin embargo en ganadería siempre está un poco retrasado. Nosotros somos convencidos de la cooperativa que hay mucho por explorar, hay mucho por avanzar y por crecer y que tengamos, si se quiere, una perdurabilidad en el tiempo sustentable que sin duda que es aplicando capacitación, tecnología, instrumentando nuevos manejos. Por eso la cooperativa está trabajando mucho en esto, por eso la llegada de Nicolás, la cooperativa recientemente ha incorporado dos nuevos profesionales en el asesoramiento técnico a campo en la parte ganadera y creemos que hay mucho por todavía desarrollar y lo estamos haciendo en conjunto con cada uno de los productores y los que ya vienen aplicando esto en estos momentos de crisis, de donde más se valora y donde más sale a relucir el hecho de hacer las cosas bien, porque es un productor que por ejemplo en un contexto difícil para todos, que realmente la sequía ha pegado fuerte en todo aspecto, el productor que está ordenado, está prolijo, es eficiente y tiene un buen manejo, es el que hoy por hoy puede seguir siendo perdurable en el tiempo. ¿Tenizando los recursos obviamente? Sí señor, por eso digo. Así que bueno, es un poco lo que apostamos desde la cooperativa y sin duda que esto es una muestra clara del seguimiento que le estamos haciendo a cada uno de los productores en esto de la capacitación. Siempre se aprende algo, si bien la idea hoy es compartir un poco lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en materia de investigación y tratar de extrapolar en la medida que sea posible y adaptarlo a la realidad productiva de Argentina, la idea también es recorrer un poco y conocer los sistemas productivos y generar discusiones y con suerte por lo menos exponer productores a otro tipo de tecnologías y después que cada uno pueda tomar la decisión si adoptarlo o no de acuerdo a sus parámetros productivos y económicos principalmente. Este tipo de capacitación que se ha dado en los últimos años a través de estos viajes técnicos creo que ha sido una herramienta fundamental en la cual hemos encontrado un espacio para productores de todas partes de Argentina porque ya llevamos haciendo varios viajes desde el 2009 que fue el primer viaje técnico que hemos hecho con distintos grupos, con distintos tipos de producción en distintas zonas de Estados Unidos. Ese tipo de viaje ha dado a un intercambio entre productores de Estados Unidos y productores argentinos que muchas veces o casi siempre es extremadamente enriquecedor. Hemos estado expuestos a distintos tipos de producción y una cosa que nunca deja de sorprenderme a mí es la similitud de los problemas que muchas veces se ven. Uno piensa que es muy distante o muy distinta la producción en Estados Unidos de acá. La realidad es que muchos de los problemas de fondo de los productores de Estados Unidos son compartidos con los problemas de fondo de los productores de acá también. La principal que yo veo es mano de obra. El problema de la mano de obra es una tendencia mundial. Uno de los pilares de mi charla hoy es hacer énfasis en capacitación, en recursos humanos, tratar de retener los recursos humanos buenos que hay porque van a ser cada vez más escasos. Cuando la gente... Yo básicamente soy un formador de recursos humanos a través de mi posición como profesor de la Universidad de Florida, pero cuando la gente me pregunta o me comenta de la escasez de los recursos humanos de la mano de obra calificada, yo siempre les digo que hoy estamos en un buen momento. Que piensen de acá a cinco años lo que va a ser. Va a ser más complicado. Hay ciertas señales de mercado como el avance de la robótica, los drones, que creo que marcan el camino de que es una tendencia que está para quedarse. Entonces, motivar a la mano de obra eficiente en el establecimiento va a ser cada vez más importante para mí.